En DEPA de Solteros, la vida tiene un curso distinto. Famosos, deportistas, personalidades públicas vienen a nuestro living a confesarnos sus secretos. Alguien está llegando. Quédate con nosotros a descubrir quién es el personaje del día. Esto es DEPA de Solteros. Iniciamos. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Arturo Carreño. DEPA de Solteros Armando Parvuel, Oscar Martínez, Salomón González, pásenle por favor. Adelante, adelante, adelante. Oye, Salomón, estuve contigo hace rato en el café. Me estabas presumiendo de que hay un concurso de fotografía. Oscar Salomón, Armando Salomón, ¿es abierto a todo público? ¿Es hasta ellos pueden participar, el Oscar y el Armando? Mira, básicamente, el ISTE está promoviendo a nivel nacional el primer concurso nacional de fotografía, que es Miradas por un Buen Trato. El tema, naturalmente, es equidad y no discriminación. Va dirigido a jóvenes entre los 12 y los 29 años. Pues ya valimos. Puro chamaco, prácticamente. Entonces, bueno, las bases, naturalmente, están siendo publicadas desde el 14 de junio y el tiempo límite es hasta el 18 de agosto. Así que, los que nos estén escuchando, que son muchos, sabemos que hay bastante público. Oye, Salomón, ¿y cómo pueden enterarse? Mira, a partir de www.gob.mx-iste, se encuentran todas las bases. A ver, otra vez, déjame apuntarlo. ¿Cómo dijiste? www.gob.mx-iste, está la convocatoria, están las bases y todo lo que tienen que hacer es simple y sencillamente. Los muchachos, naturalmente, tienen celular a la mano y es muy práctico. Alguna escena, alguna persona con alguna discapacidad, algún joven, alguna persona, alguna señora, el hecho de que una madre cargue un bebé, cualquier expresión que se vea dentro de la vida cotidiana como algo muy emotivo, muy agradable al ojo humano, hombre, pues un clic y vámonos. Con eso pueden participar. Así de fácil. ¿En el baño, obrando bien? No, bueno, no tanto. No, obrando bien, si es algo. Oye, pues está interesante. No, lo más interesante son los premios. Hay dos categorías. Ah, eso me gusta. Una, que es la categoría A de las personas de 18 a 29 años, van los premios desde 20 mil hasta 70 mil pesos. ¿Por tomar fotos? Por esa foto. Nada más. Nada más por esa foto. Oh, vale. Y la categoría B, que es de 12 años a 17, van premios desde 5 mil hasta 30 mil pesos. Y mira que en esos tiempos donde estamos viendo los gastos escolares, las vacaciones, todo esto, pues mira, no les caería nada mal. Porque fíjate, la primera foto que conocí a Oscar en foto fue, pero tenía un numerito abajo. Algo de policía, no me acuerdo si te acuerdas, qué vergüenza. Oye, ópticas diferentes, fíjate, yo me acuerdo ahorita, me viene la memoria, la foto aquella muy emblemática del Tom Square, de la fotografía del beso. Ah, del marino este. Sí, después de la secundaria mundial. Entonces, son cosas que te marcan, son cosas que dejan ahí huella dentro de las cosas de la vida y pues eso es lo que se está buscando el Issste. Algún momento emotivo, algún momento donde estén ayudando a un adulto mayor, donde esté un niño con capacidades especiales atendiéndote bien en algún lugar. Oye, espérame, estás haciendo algo, la verdad, mis respetos, algo muy bonito. Ese es el recurso. Oye, Salomón, y no es necesario una cámara profesional ni nada. No, el celular, simple y sencillamente el celular. A ver, otra vez para decirle a unas primas y a unos sobrinos, ¿la dirección cuál es? www.gob.mx-iste. Isté es con tres S, ¿no? Con tres S. Y este, oye, pues está todo dar. Entonces, tiene todavía de aquí al 18 de agosto para inscribirse y qué mejor que Jalisco pudiera repuntar con un número importante de participantes. Ah, es a nivel nacional. A nivel nacional, para derechohabientes del Issste y para todo público. Y para todo público, genial. Entonces, por eso estamos aquí en tu departamento y me atreví a comentarte hace rato en el café, toda esta gama de situaciones. Oye, les ofrezco algo, Armando. Yo creo que un whisky, ¿no? Sí, me imaginé por la cara. Oscar. Yo un mojito estaba, está muy bien. Este, tú te lo preparas porque me voy a flojero así ya. Muy bien. Este, Salomón. Un cafecito. Ah, ya sabes, eres de los míos. Sí. Sí, ya, disculpa aquí estos borrachos, pero ya. Pero son cosas de la vida. Oye, está genial, genial. Y también hombres y mujeres, por supuesto. Sí, claro. No hay problema allí. Claro que sí. Entonces, la convocatoria está abierta. El Issste convoca al primer concurso nacional de fotografía miradas por un buen trato. El tema es equidad y no discriminación. ¿Cualquier tipo de celular? Cualquier tipo de celular. No, este, ¿con qué se gradúan las cámaras de los celulares? Con... Con megapíxeles. Megapíxeles. O sea, no importan los... No importan los megapíxeles. Ahí en las bases vienen especificados todo este tipo de gamas, pero son requisitos. Oye, ¿cuánto dijiste el premio? Los de categoría B, que son de 12 a 17 años, de 5 mil a 30 mil pesos. Toma. Y los de categoría A, de 20 mil pesos hasta 70 mil pesos. Imagínate que nos... Nada más por esa fotografía, nada más por ese momento. Ajá. ¿Se sale para el viaje? No, 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 no. Está, está, está muy atractivo. O cuantos. O andale, o Armando, ¿cuántas botellas, cuántas cajas de whisky? Sobre todo. Y por la edad si la haces todavía. Ah, claro, sí, todavía. Bueno, participas como cinco veces, ¿no? Pero... Pero sí se puede. Pero sí se puede. No, pues genial, genial, Salomón, está hermoso. Está bonito. Y con tener el celular en la mano pueden lograr esto. Y también con cámara se puede. Con cámara, naturalmente. O sea, si no tengo celular... Pero sabemos que los jóvenes y la chaviza, pues tiene, tiene eso. Todos tienen todo, sí, cierto. Un celular. Todo el tiempo lo tienen, todos están, todo el tiempo están comunicándose, todo el tiempo están en las redes sociales y en ese momento captan algo. Sí, la importancia de una buena imagen, ¿no? Sí. O sea, sobre todo que tenemos el referente del chivo el whisky en el cine, ¿por qué dan un Oscar a la mejor fotografía? Ah, claro. O sea, ¿cómo se les ocurre dar un Oscar a la mejor fotografía? El señal de que la fotografía vale. Exacto. Entonces, este es el valor que tiene la fotografía, el valor... ¿Y el chivo se lo llevó hace dos años? Y el chivo se lo llevó hace dos años. ¿Por fotografía? Así es, por la mejor fotografía, este, se llevó el Oscar a la mejor fotografía. Entonces, las personas en general creen que su foto no vale. Y las fotos que tienen ahí arrumbadas en su cajón, creen que son fotos meramente ocasionales y nada más para la familia. Pues no, tiene un valor real la fotografía cuando ya se sabe catalogar y sobre todo encontrarle el punto donde esta fotografía vale. Ahora, recordemos que para el arte, toda la gente cree que el arte es nada más estético y nada más porque no es bonita una foto, no es artística, no. El arte también tiene muchas más cualidades. Así es. Y entonces, precisamente, quiere participar el Armando, pero ya no puedes poner a... Y a propósito, este tema es precisamente equidad y no discriminación. Oh, genial, genial, este, otra vez, no lo apunté, Salomón. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es www.gob, de gobierno, .mx, diagonal, iste. No, está genial, genial, genial. Bueno, ahora sí, déjame ir a servir, ¿sálvale? Te esperamos aquí. De vida de ustedes. Tú acompáñame porque no sé hacer... ¿Cómo me paso a la cocina? Sí, no sé hacerlo, sí. Salomón, ahí te va el café. Gracias. Salomón, es de Veracruz este café. Está sabroso, sabroso. Y este mojito no es cubano, es de aquí, de Guadalajara. Pero tiene espíritu cubano. Me parece muy bien y este no es bourbon, es inglés. Ah, genial. Bueno, las fotografías que estaba presumiendo Salomón ahorita, ¿de la foto de dónde viene? ¿De Oztotipaquillo, Jalisco? Cerca, cerca, es por ahí unos cuantos kilómetros en París, en Francia. Ah, es francesa, la invención. Es lo mismo, nada más que hay edificios. Ah, bueno. Es lo mismo. Sí, surge por ahí de los 1800, 1830 y algo, si no mal no recuerdo. Oye, ¿y eran como fotos normales así en papel o se fijaban? Porque he visto que hay como en vidrio o quién sabe qué cosas. No, 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 todo surge con, en 1826 surge con estas cámaras oscuras, cajas oscuras que le llamaban. Era una cuestión donde los pintores entraban a estas cajas a registrar lo que la luz registraba. Es decir, las primeras fotografías eran hechas por pintores, no por fotógrafos como tal, ¿no? Estas cajas enormes para… Sí, tenemos un buen referente que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue genial haciendo este tipo de imágenes. Entonces ponía un espejo y arriba un vidrio y reflejaba una imagen y sobre de ella empezaba a dibujar. Leonardo da Vinci pues tiene ya 500 años. La fotografía es muy joven, tiene 150 años apenas. Entonces, este… ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo cuando se inventó, así como no. Leonardo da Vinci, se pudiera decirse que fue uno de los que aportó más a la fotografía por la situación del dibujo y el grabado. Recordemos que la palabra fotografía se compone de dos, dos vocablos muy interesantes sobre todo. Fotoduz. Fotón, que es luz, y grafé es grabar con luz. Recuerden que siempre se necesita la luz. ¿Grafía? Grafía para grabar, es un grabado con luz. Ok. Sí, eso es lo más importante. Por eso es que nos confundimos tanto cuando tratamos de entender la fotografía, porque la fotografía tiene esas dos variantes. Una es óptica y la otra es físico-química. Entonces, en esas dos partes no entendemos hasta qué punto llega una y hasta qué punto llega la otra. Por eso necesitamos de los dos, de la luz y de la química. Bueno, entonces en Francia, mil ochocientos, ni siquiera la mitad… 1926, es lo que los libros registran como inicio. El Teatro de Goyado, si lo conocen. Claro. Lo hizo Jacobo Gálvez, este arquitecto. Ah, pues él es el culpable de traer la cámara fotográfica aquí a Jalisco, aquí a Guadalajara, ¿no? Y desde ahí, la fotografía más antigua que se conoce de la ciudad es una cuando explotó más de la mitad del Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno, sí. Ahí se conoce. Y sigue la fotografía y cómo es que nos llega a nosotros ahorita. Bueno, en los libros se tiene registrada que llega por el puerto de Veracruz, llega de hecho el mismo año, en 1839, llega, que es cuando el daguerrotipo se patente y demás, ocurre algo muy curioso. ¿Qué es eso, daguerrotipo? El daguerrotipo es una mejoría de lo que fue la caja negra, la caja oscura, obviamente con sus mejoras. Entonces, originalmente para tomar una fotografía, por allá de 1826 duraban más o menos ocho horas para poder tomar una fotografía. ¡Úpale! Entonces, este daguerrotipo ya mejora en cuestiones de tiempos, de tamaños y demás. Entonces, llega el mismo año en que se patente ese invento, ¿no? Contrario a lo que ocurre a veces con los aparatos electrónicos actuales, ¿no? Que primero llegan o se inventan en Japón, en Estados Unidos y acá nos llegan tiempo después. La fotografía ocurre que llega el mismo año de su invento, entonces es algo, un privilegio casi casi, ¿no? Entonces, en ese entonces se fotografiaban edificios, sitios emblemáticos del país. Es algo, una cuestión muy inocente, ¿no? Como tomar lo bonito del país, ¿no? Poco a poco se le va dando el tratamiento de, que sea algo de uso para los políticos. Maximiliano usaba mucho la fotografía para, pues, para su... Hasta el cine, ya vez, sí, para sus campañas. Oye, Salomón, ¿se puede tomar edificios en el concurso ese o es para gente? Fíjate que el concurso marca específicamente acciones, precisamente, que ofrezcan un buen trato. Ah, muy bien. Específicamente personas. ¿Personas o acariciando un perro puede ser también? Bueno, es parte de, digo, entra dentro de este no discriminación, entra sobre todo del respeto a la persona, el respeto a quien está también, este, tomando la fotografía, pues, sobre todo que sea algo decoroso, que sea algo sublime, que sea algo que valga la pena ser visto. Ah, ya, más. Ahora, una pregunta, este, ¿por qué las fotografías viejas son como un color sepia? Así cafecitos, así, ¿sabes tú? Sí, claro, sí, sí. Sí, lo que pasa es que el fenómeno... No me digas así, hombre, ves. No, yo te pregunté tranquilamente. El fenómeno tiene que ver con la plata. Ah, ok. Con la plata específicamente. Uno tan amable. Sí, claro. La plata tiene esa peculiaridad que se degrada con el paso de los años, entonces, por eso va obteniendo un color amarillento a lo largo del tiempo, por eso es que suceden estos fenómenos, este, de cambio de color y de cambio de, este, de algunos tonos, por, precisamente por el desgaste químico que ocurre, en algunas ocasiones no queda bien fijada la plata, ajá. Y la luz, la misma luz, va afectando todavía más a la plata y por eso va degradando su color, a los tonos que conocemos en las fotos antiguas como sepia y, este, algunos virados de, de al azul, se pueden, se pueden ir a esos dos colores, por la degradación de la plata. Recordemos que la fotografía, el siguiente grabado de la fotografía es a partir de la plata. La plata es el componente esencial de, para grabar la imagen. Bien, esta, esta plata, al contacto con el, la luz, se oxida, provoca una oxidación y cambia de color. Entonces, al cambio de color, es que suceden todos estos fenómenos que vemos, que observamos en la, en la fotografía, todas estas imágenes. Si ustedes quieren hacer un ejercicio práctico, les recomiendo, les recomiendo que hagan en el día, esto va a ser en el día, pongan una lupa a través de, de la ventana de su casa y pongan una hoja de papel blanca y con la lupa, aléjenlo, van a observar una imagen reflejada en la, en el, en el papel, solo se logra con la luz de día, en la noche no se puede hacer. Y de cabeza, ¿no? Y de cabeza, va a salir invertida la imagen. ¿Ustedes van a observar el fenómeno tan precioso que es la fotografía? Esa parte óptica que tiene la fotografía, se observa cuando nosotros hacemos pasar la luz a través de la lupa. Cuando pasa la luz a través de la lupa, se invierte la imagen y del otro lado de la hoja, obtenemos una imagen muy, muy padre y bien definida, súper bien definida. Oye, ¿a quién se le ocurrió el flash? ¿Te acuerdas que hay esas ondas, Oscar, de que sonrían y como pólvora, no? Sí, claro, de hecho era, era un único, este, momento. ¿Y si es pólvora eso, no? Sí, 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 exactamente, explotaba y era inutilizable nuevamente, es decir, era un solo, una sola oportunidad y tenías que recargar el flash en ese, en ese momento, esas cuestiones de las bombillas que explotaban. ¿Y a quién se le ocurrió, a Estados Unidos? ¿O fue europeo ese, si no tengo idea del flash? Sí, el flash viene a quitar la carencia de luz en la noche, sobre todo. No, ese sí, pero ¿no sabes el origen de dónde venga? Sí, Isman Kodak. O del salón de la justicia, ¿no? Del salón de la justicia. No, puede ser. Este señor, gran inventor, propulsor de la fotografía, que no fue el que le inventó, aclaremos que Isman Kodak no fue quien le inventó, es más, ni su apellido es Kodak, el nombre que le dio a la película fotográfica fue Kodak, ¿por qué? Porque si vamos a China y pedimos Kodak, todo mundo nos va a entender, esa fue la gran relevancia que tuvo Kodak a nivel internacional. Todo mundo llegaba a China o a otro país que no entendiera el idioma y pedía Kodak, inmediatamente sabían que quería un rollo fotográfico para su cámara. Él también propuso las bases del flash. El flash en un primer inicio, sí resultó con pólvora, se hizo a base de algunos minerales para provocar esa luz incandescente e igualarla con la luz solar, para precisamente obtener mejores imágenes por la noche. Si recuerdan ustedes, cuando tratan de tomar una foto en la noche es mucho más difícil, porque las películas, la sensibilidad de las películas y todo esto no nos permite hacer esa fotografía. Entonces, viendo la necesidad, Isman fue el que propuso colocarle una luz artificial a la cámara fotográfica. Hay algo bien raro que es, y esto vienen unas fotos que me enseñaste en tu casa, hace dos días o cuando fue eso, de los llamados angelitos, pero que te parece, si primero ya vi que Salomón quiere otro café, yo también pues, ahí ya, y es más, después del café. Muy bien, me parece. Igualito Carlos, igual tú Carlos de Salomón, ¿cómo sigues Carlos? Yo voy por una cerveza. ¡Ah, raro! Bueno, este, ¿todo bien, hermano? Sí, todo bien, gracias. Está caliente, cuidado Salomón, ¿sale vale? Está muchísimo, mejor que el primero este. Sí, es que ya le puse azúcar, no le encontraba, no, no es cierto, no, este sí es cierto, está más rico este. Te decía Armando de que vi unas fotografías que les hubiera encantado, Carlos y Salomón, de gente muerta. Ahora sí que le dije, ¿sabes qué Armando veo gente muerta? Sí, pues son fotos. Costumbre rara. Bueno, rara para nosotros actualmente, de que, no sé, se moría mi bebé, de recién nacido hasta de 15 años, por decir algo, y era costumbre una fotografía junto con mi esposa y el muertito. Y el muertito, sí, sobre todo. Luego los padrinos y quién sabe quién. A la fecha he observado en algunas localidades de aquí, porque me dedico a hacer fotografía de los pueblos de Jalisco, que es lo que más me gusta, entrevistándome con algunas personas y viendo sus fotografías en impresas. Me llama la atención que todavía se siga haciendo este tipo de costumbre, pero vaya, tiene un fin, tiene un fondo muy, muy antiguo. Resulta que cuando se tomaba la fotografía, cuando inició la fotografía y se quería tomar una fotografía, había que esperar que la persona se muriera para poderla sacar bien. Porque la sensibilidad de la película, ¿en serio que se muriera? Así es, se tenía que esperar a que se muriera la persona para poder obtener una fotografía de ella. ¿Y qué? ¿Sonreían al gusanito? ¿Qué le decían? No, no sonreían, simplemente salían con sus facciones normales de la persona que se había muerto, pero ello se debía a la sensibilidad de la película que todavía no estaba tan avanzado. Los gránulos de plata todavía no se manejaban como se manejan hoy en día y la sensibilidad tampoco se manejaba, por eso era que cinco horas tardaba una fotografía en exponerse. Fíjate que en el museo y en el de, no, ya no es de Feo de Ciudad de México, en la Ciudad de México hay varias pinturas de muertos. Sí, sí. Y muchas eran de contadas, haz de cuenta de que se murió, voy a poner un nombre cualquiera, Oscar, ¿sale? Nadie se llama Oscar de aquí, ¿verdad? Ya. Bueno, voy a inventar un apellido, Martínez. Nadie se llama Oscar Martínez. No, no, no. Ok, este, entonces ya llegaba el pintor y ya yo le contaba, ¿sabes qué? Pues era más o menos así, 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 y ya lo ponía él a… si te conocía, pues era memoria, ¿no? Y si no, pues ya sacaba un muerto de la cabeza de él. Sí, pues era la cuestión de esos rituales que se fueron transformando, ¿no? Esa cuestión de tomarle fotos a los difuntos, pues era precisamente para recordarlos, ¿no? Para decir, bueno, no vamos a tener una vida de aquí en adelante, pues me quedo con un recuerdo. A estas alturas nos parece un tanto macabro, un tanto extraño, pero digo, ¿cuántos no tenemos ahí algún abuelo que tenía una caja de zapatos escondida en el armario y de repente nos encontramos con estas fotografías que, pues que nos parecen extrañas, ¿no? Ahorita ya más bien es, pues lo recordamos a los difuntos con… Sí, o regularmente nosotros como nietos éramos más decentes y no andábamos esculcándonos. No andábamos esculcándonos, sí. No seamos curiosos. No, es que sí es cierto, fíjate, todavía aquí en Guadalajara, vamos a ver en el cementerio de Mezquitán, hay unas tumbas con fotografía, delfinado o labrado, está labrada la cara de este hombre, de la ifiquie. Sí, qué propio, ¿no? Qué legal. Gracias, la ifiquie. Sí, hablando de muertos, tenemos una foto muy icónica que se refiere precisamente a lo de la muerte y que tiene que ver con estos rituales que se venían haciendo, bueno, no eran rituales, pues era propiamente que se tenía que esperar a que la persona se muriera para tomar en la foto. Pero ahora más próximo tenemos la foto del Che Guevara. El Che Guevara, para comprobar que todavía estaba vivo el Che Guevara, su personal hizo una serie de acomodos en una locación y le fotografiaron al Che Guevara ya muerto. Esa foto del Che Guevara, para que la gente creyera que estaba vivo, le tuvieron que abrir los párpados, obviamente, los ojos y tomarla en conjunto como si estuviese vivo. Y entonces ahí, esa parte de la fotografía se empezó a demeritar y empezó a perder un poco de credibilidad porque hay unas partes en los ojos que muestran cuando la persona está viva o cuando está muerta. ¿Las pupilas o qué? Las pupilas y el brillo en los ojos es diferente cuando una persona está viva y cuando una persona está muerta. El brillo en los ojos que tiene una persona viva no la saca una persona muerta y fue así como se dieron cuenta que el Che Guevara estaba muerto. ¡Órale! No, no, interesantísimo. ¿Y quién viste esa foto? Sí, esa foto es icónica. ¿De Ernesto Guevara? De Ernesto Che Guevara, sí. Y para comprobar que todavía estaba vivo, el Che Guevara hicieron ese teatro, pero ya estaba muerto, obviamente, el Che Guevara. Para saber si una fotografía es buena o mala, si te gusta, ¿ya la hizo la foto? Bueno, en lo personal sí, pero bueno, ya si vas a ampliar los criterios, tiene que tener estética, tiene que tener un lenguaje, tiene que contar una historia, es decir, algo que trascienda. Obviamente depende hacia qué categoría la quieras meter, pero bueno. Haz de cuenta el concurso que trae aquí, que nos informa el Salomón. El concurso está muy bien. Yo creo que en este tipo de concursos, para mí en lo personal, yo valoraría lo honesto de la fotografía. A lo mejor digo, bueno, contrato al abuelito para hacerle una fotografía que lo estoy ayudando y demás, y bueno, a lo mejor… Y mientras le esculcas. Exactamente, no está ocurriendo, no es honesta. Pero bueno, si es algo que realmente es algo más documental, algo más que está ocurriendo, a mí me parece esa… La fotografía es honesta, la fotografía muestra cuando realmente ocurre el fenómeno. Obviamente la fotografía a veces es una mentira, es construir un lenguaje, pero en este tipo de concursos me parece que la honestidad es donde se valora más. Entonces se puede decir que la fotografía es como la pintura, o sea, si te gusta, bueno, si no te gusta, pues bueno. En una primera instancia sí, creo que todos partimos por lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero ya siendo más estrictos, pues sí tiene que tener ciertas cualidades estéticas, de encuadre, de composición. Ok, otra vez a lo mejor, discúlpame, Oscarillo, pero me puedes dar la dirección, es que la apunté, pero ¿sabes qué? Con el café la mojé. Claro que sí, con mucho gusto. Otra vez. Es www.gobdegobierno.mx.mx. Diagonaliste. Iste con tres. Ok. Y tiene mucha razón, Oscar, en su comentario, mira, parte de lo que el primer concurso nacional de fotografía rescata es eso, una de las características son que deben ser fotografías inéditas, las que entran al concurso, únicas y originales. Entonces, pues es solamente una fotografía, pero debe tener este tipo de componentes de ser originales. No, y los premios, imagínate lo que podemos hacer con eso. Digo, no, el ganador o ganadora. Claro que sí. Entonces, pues digo, es una gran oportunidad, sobre todo por la buena disposición que ha tenido nuestro director general del Issste, el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, y nuestro delegado del Issste aquí en Jalisco, que nos ha instruido darle con toda la amplitud. ¿Su hermano se llama Aquiles? No, ¿verdad? No. No, no, no. Ok, no, qué bueno. Nuestro delegado del Issste en el Estado de Jalisco, el maestro Flavio Humberto Bernal Quesada, que es una persona muy dedicada precisamente a sacar toda la gama de las prestaciones, que son las 21 prestaciones que tiene el Issste para los derechohabientes, y este tipo de concursos rebasa no nada más las prestaciones que son parte del instituto, sino que involucra también a la sociedad en general. Oye, te mereces una… hablaste como diputado. No, simplemente. En serio. Es decir, las cosas que son. No, no, es decir. Y hablando de honestidad. No, pero qué bueno, qué bueno. Yo sí voto, yo sí voto por él. No, yo también, fíjate, en serio, sí. Sí, me convenció. Oye, qué buen café el de veracruz, ¿eh? Ajá. Y fíjate, no, sí, sí voto por ti, Salomón. En serio. No, yo votaría primero por ti, Arturo, porque tienes una trayectoria importante, y sobre todo con este libro. Ah, no, sí, pero este Salomón, imagínate, Salomón, ponte trucha. Es Salomón, ¿verdad? Sí, es cierto. Todos somos Salomón. Sí, Salomón, ponte trucha, no te escames. O sea, vota por mí, sería todo dar, no, es buena onda. Este, fui al centro hoy en la mañana, fui a buscar a un… es que tuviste la culpa, Armando, por enseñarme las fotos. Sí, sí, como no, sí, sí. Este, buscar de los que estaban en las calles, ¿se acuerdan? Que, o a veces estaban con un caballito que te subías y había un peine, un sombrero de charro, qué sé yo, no hay, no hay. Cada vez hay menos, comentábamos hace rato, antes de entrar al depa, que sí, que de repente son eventos ya especiales, antes era todo el tiempo, ahorita de repente cuando… Sí, cuando salieron las fotografías, las fotografías, las cámaras digitales, fue la primera estocada. Y ahora con los celulares, fue la estocada completa. Sí, fue la cabocera. En esas cosas. Definitivamente. Sí, tienes usos por tanto lo positivo como lo negativo, en ese sentido. Pero la tecnología vino todavía, desgraciada, afortunadamente para la juventud, a acercarlos más. Sí, es que gracias a los teléfonos ahora sí actuales, pues muchas cosas se puede grabar, tanto en cuestiones policíacas, en abusos, en aciertos. Exactamente. Y afortunadamente porque vino a ayudar completamente a la ecología. Ah, sí. Porque déjenme les digo… También. Sí, claro, no, no, es… ¿Ya has fundado uno? Sí, los procesos fotográficos son muy contaminantes, los procesos fotográficos antiguos son muy contaminantes, desde gastar agua. Para lavar una fotografía se requieren cantidad de litros de agua, entonces vino a ayudar enormemente a la ecología, porque se evitó el derrame de agua, pero en cantidades enormes, eso sí. Y el revelador. Los químicos son otra parte también muy… Hablando de químicos, ¿cómo andas? ¿Te falta o te quieres? Todavía tengo aquí un… Un preparador. Este, todavía tengo un chorrito. Déjame aquí con el bufé de barra, a ver con el Oscar, a ver qué quiere ahorita. A ver, acompáñame Oscar. Muy bien. ¿Qué es eso que estás tomando, Oscar? Pues yo agarré algo del refri y no supo qué era. ¿Agua? No, no, no. Bueno, hasta desinfectante yo creo que es, no sé, pero sabe rico, de todos modos, sabe sabrosón. Sí, sí. ¿Qué futuro le viene a la fotografía? Porque cada día sale un montón de cámaras padres. Sí, claro, sí, sale. Y cada día se moderniza más la tecnología, ¿no? ¿Saldrá ya en tercera dimensión o algo así? No, no tarda, no tarda. No, no tiene fin la fotografía, realmente va en evolución. Este, por ahí decía, Pedro Meyer, un fotógrafo español, mexicano, que, pues que ahora ya todos somos fotógrafos, ¿no? Pero creo que lo que nos está debiendo es la cultura visual, la cultura de saber tomar una foto, ¿no? Tomar fotos cualquiera, ¿no? Pero hay que tener esa habilidad, esa cultura de la imagen. ¿Y cómo le hago para saber que es una buena foto? Pues yo creo que ahorita con todas las cuestiones de redes, Instagram y demás, uno mismo se compara, o sea, empieza a comparar su trabajo, ya sea amateur, o sea profesional. Pero en las redes es puras selfies. No, fíjate que no. Y comidas. Hay mucho. Comí esto y comí aquello y quién sabe qué. Hay mucho de ellos, sí. Así como si Salomón yo. Así, sí, por supuesto. Estaba presumiendo de que me comí esto. Sí, no, no, pero tiene todo. Me hacía la visita de los siete puestos de comida en Salomón. En serio, yo dije, ay, ya basta. Sí, publicaciones de tacos y de… Sí. Pero en la mañana, o sea, ya la tarde ya era otro. Mira, una cosa que te va a funcionar perfectamente es que observes fotografías, independientemente de que la fotografía sea buena o no, eso es lo que te va a funcionar más. ¿Por qué? Porque vas haciendo un acervo fotográfico en tu cerebro. Pero ese acervo lo vas tomando poco a poco. Cada vez que tú observas una imagen, en cualquier parte, en Facebook, en Instagram, en donde quiera, nosotros vamos haciendo un catálogo en nuestro cerebro. Ese catálogo, al final, con nuestros… todo nuestro bagaje cultural que tenemos, lo vamos a armar y vamos a sacar nuestra propia imagen. Ese es básicamente el consejo que te doy. Armando, yo puedo saber, has de cuenta, viendo la fotografía, este, que he visto que mueven focos y que la luz la ponen para un lado o que háganse para acá mejor o que… Claro, claro, sí. Al observar imágenes, vas aprendiendo. Esto lo vimos mucho tiempo con las personas que iban a nuestro estudio y personas que iban habitualmente, por ejemplo, este, el que nos llevaba la correspondencia. Y él mismo decía, es que yo aprendo con ustedes aquí en el estudio porque veo todas sus fotos. Y llego a mi casa y lo primero que me preguntan es, este, oye, ¿cómo ves esta foto? Porque yo aprendí de ustedes. Aprendí en el estudio, cuando yo llevo la correspondencia al estudio, yo observo sus fotos y no saben cómo he aprendido. Aprendí muchísimo de fotografía, al grado que ahora estoy dando consejos a mi familia. O sea, cualquiera puede tomar buenas fotos, pero hay que estudiar para… Sí, claro, hay que tener una cultura visual. Tener buenas, tomar buenas fotos. Y la práctica, o sea, si te dedicas a ello, tienes que estar constantemente buscando, buscando, ser curioso. Porque si no eres curioso, si no tienes la intención de, pues, de meterte en zonas donde a lo mejor te da cierto miedo y demás, a lo mejor vas a perderte una buena fotografía. Entonces, ser muy curioso, estar buscando siempre esa imagen, a la casa de la imagen, ¿no? Que no sea una consecuencia de algo que te encuentres, sino que algo que busques, creo que es algo importante. Tengo un amigo que fotografía puras puertas. Bueno, su línea está muy bien. O sea, en serio, están raras, pero están bonitas las fotos. Claro, sí, sí. ¿Tú puras lonjas o qué es lo que me…? No, yo los pueblos de Jalisco. Ah, pueblos no, sí, cierto. Sí, sí, no, los pueblos de Jalisco, para mí los pueblos de Jalisco son geniales. Son geniales, ¿no? Este, yo… No, muchos paisajes. Los fines de semana, lo primero que hago es este, tomar mi transporte y nos vamos a pueblear, como dice mi esposa. Por cierto, un saludo a mi esposa que nos está escuchando ahorita, Bolivia. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí o? Oye, ya te voy a dejar de… Ah, sí, cierto. Aquí. Ya ando medio… Oye, ¿cómo está Olivia, apósito? Bien, gracias, sí. Qué bueno. Les manda muchos saludos. Todo. Entonces, para aprender a fotografiar, cualquiera, conviene que estudies. Sí, sí, conviene, pero también hacer muchas fotos, la práctica, aunque suene trillado, es lo que te va a llevar a educar tu ojo, a educar tu composición. ¿Todavía hay fotografías en papel o ya no? Sí, sí. O sea, de rollo, que compras el rollo y todo eso, ya no hay… Sí, todavía persiste, persiste la fotografía análoga, este, en… si lo queremos ver en un 50%, sí, en un 50% todavía se consume papel fotográfico, película fotográfica y químicos fotográficos también. Sí, sí, aún no ha caído el mercado, sigue todavía habiendo esta… esta venta de estos productos. ¿Y sigue la foto en blanco y negro? Sigue la foto en blanco y negro también, así es, este, aún todavía no ha muerto, no ha… ha seguido prevaleciendo, porque algunos sectores, sobre todo en el ámbito de la fotografía, tienen más preferencia por el blanco y negro, por la pureza de los tonos y todo esto, ¿no? Todo lo que da, aparte de lo que da la tecnología análoga, que es genial, que no lo compara la tecnología digital por ningún motivo, por ningún motivo, este… Bueno, este, tú das clases, Carlos, a chavos, ¿sale, vale? Sí, 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 así es. Y ellos, ¿qué, qué…? Carlos, Oscar, ay, Carlos, es que sí, perdón, 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 es que se llama mi perro. Como el expresidente. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, este, oye… Ni una más, sí. Ni una más, ya está perdido. Ya sé, ya sé, ya sé, el whisky… Este, tú, Oscar Martínez, ajala, se va a decir, ¿no? Ah, qué elegante. Tú das clases a chavos. Así es. Sobre fotografía. Así es. ¿Qué prefieren? ¿La fotografía en blanco y negro o la… a colores, digital o… dijiste nombre, mono, qué? Análoga. Análoga. Bueno, prefiero lo digital por la facilidad, porque lo análogo tiene cierto costo que a lo mejor no pueden atender los alumnos, pero lo de blanco y negro, color, lo van pulsando el momento, ¿no? Es decir, este, creo que esta fotografía me refleja más en blanco y negro, color, van aprendiendo esa distinción, ¿no? A lo mejor al principio de todo lo quieren hacer como elegante en blanco y negro, pero después van, ellos mismos van dando sus criterios, ellos van descubriendo cuándo es cuándo hacer esta distinción. Y, digo, tienen un bagaje que a lo mejor antes no había, ¿no? O sea, el tiempo que a mí me tocó estudiar, pues teníamos más limitaciones en cuanto a lo técnico, en cuanto a la literatura y demás, y ahorita ellos tienen una posibilidad enorme de crecer en el ámbito. No, pues es cierto, pues oye, tenemos una computadora en la casa, o sea, se oye muy raro, pero bueno, con nosotros, bueno, contigo no, pero este, con Salomón, conmigo, sí, este, tener una computadora en la casa es súper imposible. Era un lujo, la verdad, era un lujo antes. Sí, estaba raro eso. Sí, ahorita tienen plataformas para aventar. Sí, mi hermano, fíjate, y Oscar, por eso me confundí, mi hermano Oscar, le llegó una Comodor 64 de los primeros, había afuera gente, una fila para ver, o sea, ¿cómo es posible eso? Sí, sí, todas las nuevas tecnologías siempre tienen el boom, ¿no? O sea, una Comodor 64, por favor. Claro. Sí, ahora que mencionas la tecnología y la computadora, vemos, observamos desde nuestro punto de vista, que la gente le tiene mucho miedo al Photoshop, sobre todo el Photoshop es, no sé, algo, se les hace algo inalcanzable primero, y luego que la fotografía no se puede meter a la computadora para manipularla en Photoshop, está muy satanizado esto del Photoshop, déjenme les digo que no, nuestra computadora se convirtió en el laboratorio fotográfico del cuarto oscuro, el cuarto oscuro vino a sustituir, la computadora llegó a sustituir al cuarto oscuro, para que nosotros facilitáramos más los procesos, ahora podemos mover parámetros, la mayoría de las personas cree que con mover parámetros están mutilando una fotografía, y no es así, estamos haciendo nuestras correcciones propias, cuando mandábamos revelar al estudio, ellos hacían sus correcciones para entregarnos una fotografía más o menos decente, ahora no, ahora nosotros con Photoshop estamos haciendo nuestras propias imágenes, más personalizadas, más personalizadas, hasta lo bueno, yo lo conocí con 50 filtros, parece al bispranle, así ya, este, tenemos unas hamburguesas aquí en la esquina, que se llama el cuarto oscuro, en serio, así se llama, más, están buenas, cómo andan de hambre, ¿me gustan? Bien, sí. Sí, no, vamos para allá. Yo creo que encargamos una, ¿no? Este, sí, recuérdale a Oscar, por favor, la dirección, Salomón, porque para tus alumnos, sí, sí, diles. Muy útil, muy útil. www.gob.mx.ist, para que se inscriban en el primer concurso nacional de fotografía, miradas por un buen trato, con el tema equidad y no discriminación, y abundando un poco, rápidamente, sobre los grandes fotógrafos, sobre toda esta gama de fotógrafos importantes, pues déjenme comentarles que el sorteo, el del concurso, se va a evaluar en México por un jurado que está integrado por fotógrafos muy distinguidos, como es Pedro Sontemoc, Yolanda Andrade, Juan Carlos Valdés, Lorena Campbell y Nacho Guerrero. No, pues son excelentes fotógrafos. Oye, a todo dar, este, no, llévense los vasos. Sí, esta es la que estaba viendo, se los pueden llevar. Sí, no hay que desperdiciar. El café, un refresco, ahí nos tomamos. Muy bien. Vale, vale. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!